En Cozumel, dos sujetos fueron vinculados a proceso por abuso sexual y por tentativa de violación en dos hechos diferentes. En el primer caso, un sujeto identificado como Daniel N. de 35 años se relacionó con el delito de tentativa de violación en agravio de una menor de 17 años. Los hechos se originaron el pasado 8 de junio, cuando la víctima con varios golpes logró huir del imputado y lo implicó como el probable responsable de haberle jalado hacia un área verde. El juez de control dictó como medida cautelar dos años de prisión preventiva oficiosa, así como un mes y medio para las investigaciones complementarias. Por otro lado, el sujeto identificado como Fernando N. de 24 años fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual en agravio de una mujer de 30 años. Los hechos se originaron el pasado 7 de junio, cuando la víctima denunció haber sido abusada por una persona que tocó sus partes íntimas, por lo que se le dictó como medida cautelar la firma periódica semanal en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal durante el tiempo que dura el proceso, así como un mes y medio para la conclusión de las investigaciones complementarias. ¡Gracias!